Hola a todos y todas, bienvenidos a este seminario en políticas y aprendizajes para la formalización de las micro y pequeñas empresas. Mi nombre es Gina Cárdenas y hago parte de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Desde esta división, en alianza con la Universidad de Naciones Unidas y la Cátedra UNESCO sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible de América Latina, estamos organizando esta serie de seminarios virtuales en desarrollo productivo y competitividad en Honduras. Este es el cuarto de la serie de cinco seminarios que estamos organizando en el marco de esta serie. Y hoy tenemos como invitada especial a Sofía Rojo, quien nos acompaña desde Argentina. Sofía es asesora y consultora de la Secretaría de Pymes y Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Hoy moderará este conversatorio, este webinar, Carlos Ferraro. Carlos es consultor, asesor y docente en temas relacionados con política y apoyo a MIPIMES, programos asociativos y competitividad territorial. Actualmente da clases en las maestrías de desarrollo territorial de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y participa en el desarrollo y dictado de clases de una maestría en gestión de políticas públicas que se está dictando en forma virtual en la Universidad de San Marcos, en Perú. También ha sido asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME. Ha trabajado durante casi tres décadas en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con experiencia en asistencia técnica en varios de los países de la región. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Carlos para que iniciemos este webinar y los invito a todos desde ya a que participen e interactúen a través del chat dejando sus preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias Gina y gracias a los colegas del BID por este espacio en donde vamos a conversar hoy específicamente sobre el tema de la formalización de las MIPIMES mediante el aprendizaje en las políticas en los últimos años a partir de algunos ejemplos concretos y un enfoque, un encuadre que nos va a brindar Sofía. Antes de presentar a Sofía específicamente y darle la palabra, les cuento que esta actividad, este webinar, este seminario conversatorio es parte de las actividades mixtas, híbridas del curso de formación en desarrollo productivo y competitividad para Honduras que la unidad de tecnología, innovación y competitividad del BID en Washington ha organizado junto con la representación del BID en el país y las autoridades de la política de desarrollo productivo de Honduras. Esto es una actividad de formación que apunta al desarrollo productivo con incremento de la competitividad en el país con una mayor inclusión, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad en el tiempo para identificar oportunidades de desarrollo y expansión en la actividad económica en el país. Está dirigido a funcionarios de gobierno, profesionales, consultores, académicos, técnicos, representantes gremiales y empresarias y por lo que me ha contado Gina, desde la organización hay más de 40 personas que ya se han inscrito y a las cuales esperamos en Honduras a partir del lunes de la semana próxima, el 24, 25 y 26 de octubre estaremos en Tegucigalpa trabajando y participando junto con la gente que se haya inscrito. Como les decía, es un formato híbrido porque vamos a tener una parte presencial que fue precedida por estos este es el cuarto evento webinar, tuvimos un primer webinar sobre la articulación público-privada con Segura de Costa Rica, después tuvimos otro sobre tecnología e innovación con Claudio Maggi y el viernes tuvimos uno sobre programas asociativos para aglomerados productivos y clusters con Marcelo Llangosian, hoy la tenemos a Sofía y después vamos a anunciar el próximo que va a ser el miércoles. Los temas que nosotros vamos a tratar en la fase presencial en Honduras tienen que ver con el diagnóstico económico productivo de Honduras y su situación en relación a lo que se llama la complejidad económica dentro de lo que serían los análisis tipo Hausmann de inserción en la economía internacional, el papel de la especialización inteligente y cómo Honduras puede ver su inserción en ese marco. También vamos a tener algún abordaje sobre cadenas de valor en los temas de aprendizaje, inserción y upgrading en cadenas de valor. Vamos a ver el tema del rol de las micro, pequeñas y medianas empresas, en la competitividad y el empleo. También vamos a ver instrumentos y enfoques para las políticas de apoyo a MIPIMES y vamos a tener también algunos puntos, algunos módulos en la parte presencial sobre sistema de calidad, sobre normas para el sistema de calidad e infraestructura para la calidad, como son los institutos de metrología, etc. Y vamos a cerrar, o sea, el último módulo va a ser sobre el diálogo público-privado para fomentar la competitividad. Ese va a ser el último de los módulos sustantivos y después va a haber un cierre donde va a estar la representación del BID y tal vez autoridades locales para recoger un poco las enseñanzas y desafíos que van a surgir de estos tres días de trabajo con los participantes. Los docentes de este curso son coordinados por Carlo Pietro Belli, que está aquí presente, va en forma virtual. Carlo está en la cátedra UNESCO de la Universidad de las Naciones Unidas en Maastricht, en Holanda, y además es docente en la Universidad de Roma III, en Roma, en Italia. es el director académico y coordinador de este curso. Bueno, yo también colaboro y también vamos a contar en la fase presencial con la colaboración de Ulrich Armes Gliedtke, que es un alemán que está radicado en este momento en Alemania después de varios años de haber recorrido América Latina y residencia en algunos países de la región. Tiene una vasta capacidad en temas de calidad, pero también en temas de clústeres, en facilitación de reuniones participativas, desarrollo territorial, la verdad que es un gran aporte. Y también de Jorge Valverde, que es un economista de nacionalidad chilena, que también está trabajando como docente en la Universidad de Naciones Unidas en Maastricht, Holanda, y que va a tener a cargo los dos primeros módulos, o uno de los primeros módulos que mencioné sobre la situación un poco económica de Honduras y su inserción internacional. Bueno, con esto me queda solo por decirles que queremos que ese evento sea altamente participativo, es decir, vamos a combinar algunas clases en las cuales nosotros como docentes vamos a hablar, pero queremos hacer ejercicios con la participación de los que estén allí, porque nos interesa no solo el enfoque actual, cómo se diseñan y se ejecutan estas políticas, sino cómo se llevan a la práctica en forma operativa, desarrollando capacidades en las instituciones y en los territorios, porque esa va a ser otra combinación. Vamos a vincular también el tema del desarrollo productivo con el desarrollo territorial para tratar de que esto se expanda en algunos territorios hondureños, donde haya mayor capacidad institucional y de gestión. Y bueno, queremos que este enfoque multidisciplinario se ha recogido en forma participativa por los que estén allí. Yo creo que sin más podemos pasar al siguiente, que tiene que ver con este webinar, este seminario, este conversatorio, en el cual también les ofrecemos que ustedes hagan preguntas y queremos ver si quedan unos 10, 15 minutos antes de terminar, para abordar aquellos temas que más inquietud e interés les despierten. Este módulo sobre políticas y aprendizajes para la formalización de las micro y pequeñas empresas está a cargo de Sofía, Sofía Rojo Brizuela, es licenciada en Economía de la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en el Instituto de ITELA y en FLAXO. Sofía combina algo que es interesante, sobre todo para este módulo, pero también para otras actividades, su experiencia en los temas de desarrollo productivo, donde ha sido asesora del Ministerio de Desarrollo Productivo, y también con el área de trabajo, porque ha sido funcionaria del Ministerio de Trabajo en épocas anteriores y también en épocas recientes asesorado a ese ministerio. Sofía también ha trabajado en la CEPAL, en la Sede de Santiago, en la División de Desarrollo Productivo, ha trabajado también colaborando con OIT y tiene muchas varias publicaciones con CEPAL, con OIT, en fin, una vasta experiencia a la cual queremos aprovechar y sacarle partido en la presentación de hoy. Yo creo que, sin más, le doy la palabra a Sofía y ustedes quedan con el chat para hacer sus preguntas, que las vamos a tomar hacia el final para darle curso. Adelante, Sofía. Sí, perdón, algo ha pasado que este... Se quedó en blanco la pantalla. La pantalla, sí. Bueno, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a Carlo por la presentación. Bueno, esto que voy a presentar ahora, varias de las cuestiones que voy a presentar ahora se basan en un par de trabajos que hicimos con Carlo para la OIT, uno sobre productividad para las pequeñas empresas y otro que fue específicamente de políticas, ahí está, para reducir la informalidad en las pequeñas empresas en América Latina. Bueno, yo te voy a organizar una presentación. Mi presentación está organizada en estos cuatro puntos. Primero, voy a compartir cuál es el marco general de la política, un poco vamos a presentar cuál es el problema, cómo es informalidad en América Latina, y cuál es el marco general de la política para reducir la informalidad. Después, algunos instrumentos que se aplican en América Latina, que se han aplicado en los últimos años en América Latina. Después voy a enfocar en algunas buenas prácticas de la experiencia argentina, que me parece que las cuales podemos tomar algunas lecciones para el caso de Honduras, y finalmente, a manera de conclusión, un punteo de las lecciones aprendidas. Bueno, y todos sabemos qué es la informalidad en esta mesa, pero no está de más repasar un par de conceptos que son importantes. El primero es que la informalidad laboral en América Latina y en el Caribe es un fenómeno que ha sido persistente, es elevado y ha sido persistente. Después de una década de mucho crecimiento económico, no hemos logrado reducirla de manera sustantiva, bueno, acá hay unos gráficos que son para Honduras, donde la informalidad se ha mantenido estable, pero en los países más grandes se ha reducido durante los años de crecimiento económico, y después se ha mantenido estancada. Es decir, cuando el crecimiento económico solo no alcanza, hacen falta políticas. Y principalmente, el motivo por el cual el crecimiento económico no alcanza es el mismo motivo por el cual la productividad de las pymes no crece solamente con crecimiento económico, porque tenemos una situación de heterogeneidad en la estructura productiva de nuestros países que tiene como correlato, como reflejo, el crecimiento de estos sectores informales, donde los trabajadores también quedan excluidos de los sistemas de protección social. Bueno, ¿y qué ha pasado durante la pandemia? Durante la pandemia la informalidad laboral ha caído en la mayoría de nuestros países, pero por los motivos equivocados. El tipo, los sectores que fueron más afectados por lockdown y el tipo de políticas que se aplicaron, protegieron, fueron efectivas para proteger al empleo formal y no hacia el empleo informal. Entonces hubo mucha caída del empleo informal y una contracción de los sectores informales en realidad que se está recuperando a la salida de la pandemia. Es decir, estamos ahora en un contexto en el que la informalidad está creciendo. Un segundo aspecto importante respecto a la informalidad es que está muy vinculado al tamaño de las empresas. Mientras más pequeña, en los segmentos de empresas más pequeños, la informalidad es más alta, a medida que crecen las empresas la informalidad se reduce. Acá hay algunas estadísticas de la OIT que muestran que el 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región directamente no están formalizadas. No es que tienen una parte de su empleo informal, sino que están completamente informalizadas, informales. Y el 82% de los trabajadores por cuenta propia están en la misma situación. Es decir, hay un tema de grados de informalidad. No es que la informalidad es un tema así dicotómico, sino que hay un segmento muy grande de microempresas y sobre todo de trabajadores por cuenta propia que están completamente excluidos. Pero después hay segmentos muy grandes donde los negocios están formalizados. Tienen algún grado de formalización, pero tienen una parte de su actividad y por lo tanto del empleo que se desarrolla de manera informal. Yo hablo de empleo informal como sinónimo de informalidad, porque en realidad, si hay una parte del negocio, todo el negocio, una parte del empleo está informal, eso se ve, eso se refleja en el empleo, se refleja en la facturación y se refleja en la actividad económica de la empresa. Entonces, si la mitad del empleo es informal, lo más probable es que la mitad de la facturación, la mitad de la actividad económica de esa empresa también lo sea, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las causas de la informalidad? Más allá de esto que dijimos de la heterogeneidad estructural, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué tenemos un sector informal tan grande y que nos cuesta tanto reducir? Y las causas son múltiples. En la OIT se dice que la informalidad es un fenómeno multidimensional que se desarrolla en un mundo de mis pymes que es sumamente heterogéneo, ¿no? Entonces, la principal causa, la madre del problema, en realidad, es la baja productividad que tienen estos segmentos de empresas. La productividad es baja y posiblemente los rendimientos que obtienen estos productores no alcanzan para financiar los costos de ser formal. Entonces, bueno, ahí también hay como una dicotomía que hacemos, bajamos los costos de la formalidad o mejoramos la productividad de las empresas. La alternativa de bajar los costos de la formalidad es una alternativa un poco peligrosa porque eso significa desfinanciar los sistemas de protección social, desfinanciar, ¿no? a las finanzas públicas del país y también, sobre todo, se ha probado durante la década de los 90, ¿no? Han habido políticas de reducción de contribuciones patronales que han tenido impactos negativos sobre el financiamiento del sector de la seguridad social, del sector previsional y de los sistemas de salud, cosa que resulta peligrosa. Entonces, la opción de mejorar la productividad, bueno, son todos los temas que engloba el curso prácticamente, ¿no? Es decir, si queremos reducir la informalidad lo que tenemos que hacer es mejorar la productividad y para eso los instrumentos son el fomento a la micro y pequeña empresa, las políticas de integración productiva, la asociatividad, es decir, los temas que están desarrollando el curso, yo no me voy a detener sobre eso, pero lo quería remarcar en un principio. Otras causas que explican la informalidad tienen que ver con los procedimientos, la complejidad de los procedimientos, las regulaciones que por ahí son inadecuadas y complican o aumentan aún más el costo que tienen las empresas para formalizarse en términos de trámite. Otro motivo es que hay una percepción por parte de la sociedad de que la formalización no tiene los beneficios, no conviene formalizarse en relación con los beneficios que la formalización otorga, ¿no? La informalidad o estar quedarse en el sector informal puede ser una opción atractiva, es flexible, uno se siente independiente, pero tiene como costo asociado que las personas y las empresas quedan excluidas de los sistemas del acceso a la seguridad social en el caso de los trabajadores, de acceso a los servicios financieros y el resto a las políticas públicas de desarrollo productivo que exigen un nivel de formalización para los negocios. Otra causa es que los controles, el control o la fiscalización o la sanción social a veces son reducidos, por lo tanto resulta ser rentable por ahí mantenerse en la informalidad. Entonces, las políticas que se ofrecen, el paquete de políticas que se ofrece para reducir la informalidad, como es un problema que tiene muchas causas, la política toma también muchas dimensiones, ¿no? Por un lado, la productividad, mejorar la productividad en general, desde la macro, las instituciones, hasta el desarrollo de las capacidades de las empresas para mejorar su productividad a nivel micro. Las normas, esto que decíamos, la simplificación de los trámites, el diálogo social, la facilitación a las empresas para su formalización desde el punto de vista normativo. ¿Cuáles son los incentivos? Destacar, a veces es un tema de concientizar, ¿cuáles son los incentivos que tiene la formalización, ¿no? Esto de poder acceder al sistema financiero, por ejemplo, y para los trabajadores acceder a la protección social, a la posibilidad de jubilarse en la vejez, acceder a los sistemas de salud también. Y un cuarto eje es la fiscalización, es decir, tenemos identificados los beneficios, entonces hay que sancionar al que no se formaliza, ¿no? Desarrollando una cultura de cumplimiento. Acá yo puse un cuadradito que no sé si se debe estar tapado por los diálogos, por las caritas de las personas que están participando, pero que me parece que es importante destacarlo en este punto, ¿no? Que es importante contar, es importante que nuestros países cuenten con fuentes de información que nos permitan hacer un análisis, un diagnóstico adecuado para identificar cuáles son las mejores estrategias para reducir la informalidad. Porque, bueno, acá tenemos que, bueno, como que hay muchas causas y varios ejes de política, pero no sabemos cuál es la causa predominante en un lugar o en un momento del tiempo determinado como para saber cuál es la estrategia de política que va a ajustar mejor, más allá de que tenemos que tener un enfoque integrado, ¿no? Por ejemplo, ¿la informalidad dónde está? Principalmente en pequeños productores, en trabajadores por cuenta propia que están completamente afuera del sistema, o la informalidad son empresas medianas, entonces el problema es un problema de falta de fiscalización, no necesariamente de falta de productividad, es decir, necesitamos un buen diagnóstico para poder diseñar una política adecuada. Y ahora lo que voy a hacer es contarles así rápidamente cuáles son los principales instrumentos que se están aplicando en América Latina. Yo tengo acá siete países que tomé de un documento que desarrolló la OECD, que es bastante actual, son políticas que están casi todas vigentes. En primer caso está el caso argentino, después lo voy a desarrollar con mayor profundidad, así que comento rápidamente que tiene, tiene un plan nacional de regulación del trabajo, que eso es una dimensión importante, si es que el país cuenta con un plan integral de regulación o no, de si de regulación o no, porque esto que decíamos, que si la política es integrada, es conveniente que tenga un plan para que pueda vincular diferentes ejes, no solamente instrumentos aislados. Argentina cuenta con un plan de regulación y también cuenta, bueno, que suma como las dos estrategias, ¿no? Por un lado, mostrar cuáles son los beneficios, favorecer o facilitar la formalización y sancionar, fiscalizar y sancionar a los que no cumplan. en la medida en que el cumplimiento sea posible, ¿no? Porque también en Argentina, bueno, como en todos los países de la región, tenemos segmentos donde la informalidad está asociada a actividades que son de subsistencia, entonces, es decir, los márgenes son tan bajos que es muy poco probable que puedan cumplir con el pago de los impuestos, si se los presiona para que paguen los impuestos, lo más probable es que el negocio desaparezca. Entonces, bueno, también, esa es otra, hay que tener sensibilidad también respecto de eso, de hasta dónde la fiscalización y la sanción puede ser una estrategia razonable o no, o por el contrario, lo que hay que hacer es de alguna manera fomentar y desarrollar capacidades hasta que esos negocios puedan tener una productividad y un margen de rentabilidad adecuado como para poder formalizarse en el pago de los impuestos. En el caso de Chile, Chile es un país que tiene baja informalidad en las empresas, baja informalidad en el trabajo en relación de dependencia, pero tiene un sector de trabajadores independientes que es muy grande y que es totalmente informal. Entonces, Chile, bueno, comenzó con, puso en marcha una mesa de diálogo, un espacio de diálogo que se llama la mesa público-privada sobre el comercio ambulante, a partir del cual están desarrollando diagnósticos para buscar a través del diálogo social cuáles son las mejores soluciones para formalizar este segmento de comercio ambulante o de trabajadores independientes que son informales. Cuenta después con otro programa que está orientado a formalizar a las empresas apenas se ponen en marcha que se llama El escritorio Empresa. Y el programa está del escritorio Empresa que consiste en darles un root en formalizar darles una credencial apenas se ponen en marcha las empresas está asociado con algunos servicios de orientación que están para nuevos empresarios que tienden a mejorar las capacidades de estos empresarios. Colombia cuenta con una estrategia multifacética para combatir la informalidad laboral y empresarial que ya es bastante bueno desde el 2010 ya tiene 10 años de funcionamiento esta estrategia y que tiene una característica bastante interesante y es que está como muy anclada en las instituciones a nivel local entonces promueve mesas de diálogos de espacios de diálogos a nivel local para identificar problemas y para identificar soluciones para mejorar la formalización a nivel local como hechas medidas a nivel local y además bueno por supuesto tiene todo un sistema para simplificar los trámites para la inscripción de las empresas y también para realizar las liquidaciones de impuestos y la gestión fiscal en general. Ecuador Ecuador tiene no tiene un plan igual que México no tienen planes específicos para reducir la informalidad pero la informalidad es un objetivo importante dentro de los planes nacionales de desarrollo de los dos países en el caso en el caso de Ecuador Ecuador ha desarrollado un régimen fiscal simplificado que se llama el RICE estos regímenes fiscales simplificados parecido al de Chile y este bueno y otros que vimos en el otro grupo de países lo que hacen es facilitar la inscripción de las empresas nuevas en el ante la autoridad fiscal y también ofrecer una serie de beneficios ¿no? ¿no? es decir ofrecer una serie de beneficios asociados a la formalización si quieren participar de una serie de políticas y de programas públicos tienen que tener su código de identificación tributaria tramitado el programa mexicano México tiene un programa que se llama Crescamos Juntos y también tiene el mismo régimen esta incorporación fiscal parecido es el mismo espíritu ¿no? del régimen ecuatoriano es decir hace lo mismo incentiva a la registración de las empresas apenas se crean la vez que están registradas les ofrece una serie de beneficios que las empresas están completamente informales a los cuales no pueden acceder bueno Perú tiene una ventanilla única de empleo y también tiene un programa de simplificación registral Perú tiene una estrategia pero son pocas las herramientas pocos los instrumentos que se han desarrollado hasta ahora y Uruguay Uruguay es un caso especial porque tiene una baja informalidad entonces bueno la informalidad es alta pero es mucho más baja que el promedio de la región entonces tiene como dos iniciativas importantes por un lado el monotributo que es parecido al argentino ahora lo voy a comentar mejor que hay un pago único facilita muchísimo el pago de los impuestos para los pequeños contribuyentes porque hay un pago único por un monto fijo a partir del cual después el Estado distribuye ese pago en los distintos subsistemas de seguridad social de salud y las otras cosas que tributan los contribuyentes ¿no? y después este el Ministerio de Desarrollo Social a través del DINAPIME también lleva adelante campañas de concientización para los trabajadores y las empresas para mostrar bueno cuáles son los beneficios de la formalización esto espero no haberlos mareado porque es que eran muchos y traté como de contar un poquito pero después podemos retomar en las preguntas si es que hace falta y si no bueno puedo dejar material para consultar ahora voy a pasar a la experiencia argentina que son menos programas y por ahí con un poco más de detalle como les comentaba Argentina cuenta con un plan nacional de regularización nacional de regularización del trabajo está mal escrito que está basado en dos ejes en dos líneas estratégicas por un lado el estímulo del trabajo registrado y por otro lado los controles y las sanciones dentro de la fiscalización hay una bueno el plan de regulación de regulación del trabajo tiene un fuerte eje en la fiscalización tiene un otro instrumento que se llama el scoring de la informalidad que lo que hace es a través de un proceso de big data de manejo de registros administrativos de la propia inspección del trabajo identifica cuáles son los sectores a donde es más probable encontrar esta informalidad para dirigir de esa manera la inspección del trabajo a esos sectores y aumentar el impacto en la inspección del trabajo y después tiene otro instrumento que se llama el registro de los infractores laborales que ya les voy a contar es bastante novedoso y ha sido bastante potente también bueno después ha tenido ha realizado avances importantes en lo normativo tiene un monotributo igual que el caso que les comentaba de Uruguay hay un pago único que simplifica muchísimo la gestión fiscal para los pequeños para los pequeños contribuyentes también hay un régimen de factura electrónica o sea que está básicamente toda la gestión de la empresa puede estar en el caso de los pequeños productores dentro de una plataforma que es de la de la FIP de la administración de ingresos públicos hay un régimen de simplificación registral también a través de una plataforma digital soluciona los temas de la gestión de las nóminas de trabajadores y después otro instrumento que es bien interesante también me voy a detener en ese que son los convenios de corresponsabilidad gremial que son para el trabajo en el agro después hay una serie de incentivos también para la con reducción de contribuciones para algunos colectivos de trabajadores por ejemplo para los trabajadores jóvenes que son incentivos a la contratación y eso dentro de lo que es la política de fiscalización es decir dentro del plan de regulación nacional del trabajo que tiene que ver con lo fiscal la policía la inspección del trabajo la policía del trabajo y la normativa para favorecer la formalización pero por otro lado desde la lógica de la política de empleo también se realizan esfuerzos importantes para mejorar la formalización de los pequeños productores es decir son los que no se pueden fiscalizar porque si uno los fiscaliza posiblemente van a desaparecer entonces hay un programa que es el empleo independiente otro de entramados productivos y otros de trabajo autogestionado que hacen las dos cosas incentivan a la formalización a que se inscriban que tengan su código único de tributario es decir que estén registrados y también hacen esfuerzos para desarrollar capacidades para que estos pequeños productores puedan mejorar su productividad y puedan crecer y consolidarse bueno como les contaba el plan nacional de regulación del trabajo básicamente estaba apoyándose en lo que es la intención laboral lo que es la policía del trabajo los esfuerzos de fiscalización en el caso argentino se apoyan en la articulación de distintas instituciones del ministerio de trabajo principalmente de la administración federal de ingresos públicos y también de las autoridades y de los gobiernos provinciales resulta que Argentina es un país federal entonces la intención del trabajo está dividida o está compartida por estas tres instituciones a nivel nacional el ministerio de trabajo de la administración federal de ingresos públicos y a nivel provincial las autoridades laborales de cada una de las jurisdicciones eso hace que sea bastante complejo y que haya que hacer un esfuerzo de articulación interinstitucional bastante fuerte para que sea efectivo los esfuerzos de fiscalización resulten efectivos y esto de la de la inspección del trabajo se apoya de manera articulada con otras herramientas que son ya me adelanté las menciones hace un ratito son los regímenes de promoción al empleo registrado los sistemas de simplificación registral y el registro RECSAL bueno resulta que como les comentaba es complicada la articulación la planificación y el desarrollo de la inspección del trabajo es un proceso bastante complejo es bastante complejo y bastante caro porque implica que hay que mandar inspectores por todo el territorio nacional visitando algunos establecimientos productivos para ver si hay empleo formal o si está formalizado el establecimiento y si es que hay trabajadores formalizados o no en este si tienen trabajo informal dentro del establecimiento entonces lo que pasaba que salía la inspección del trabajo detectaba trabajadores informales y después les cobraba una multa y resulta que para muchos establecimientos era más beneficioso pagar la multa y mantener y seguir trabajando dentro de la informalidad o con parte de su empleo informal que formalizaba su empleo entonces se creó en respuesta a eso se creó esto que fue un registro único de empleadores con sanciones laborales es simplemente que una vez que se detecta o que se encuentra a un empleador en situaciones bueno que tiene trabajo no registrado o situaciones más graves como el trabajo infantil o personas en situación de trata de personas que eso también existe en el campo en algunas regiones más rurales una vez que se detecta a un infractor y que tiene una sanción firme porque entran los abogados y hay todo un proceso un poco más complejo entra a un registro y una vez que la persona esa está en un registro lo que hace es perder el derecho de elegibilidad para una serie de otros beneficios que está brindando el Estado por ejemplo el acceso a programas de asistencia y de fomento a subsidios a beneficios hay montones de beneficios que brinda el Estado Nacional pierde la posibilidad de acceder a líneas de financiamiento líneas de crédito otorgadas en principio por la banca pública y también al financiamiento con subsidio estatal no puede celebrar contratos con el Estado de compra-venta no puede participar en proyectos de compra pública tampoco puede participar en concesiones de obras públicas y si el infractor fuera un infractor reincidente también pierde el derecho a participar en el monotributo bien es decir pierde también incluso el derecho de participar en el régimen este simplificado a los pequeños contribuyentes es decir como que al final la fuerza o el poder de la inspección del trabajo no solamente tiene que ver con la multa entonces el empresario es un costo-beneficio si vale la pena mantenerse la informalidad de pagar la multa sino que la penalidad es mucho más fuerte porque queda excluido de una serie de beneficios que brinde el Estado bueno esa penalidad no es para siempre sino que depende de cómo es el comportamiento del infractor si reconside y mejora su comportamiento puede volver y si es un reincidente puede llegar a estar hasta tres años en este registro quedando excluido bueno otro instrumento que por ahí es un poco más divertido va a ser un poco más interesante y por ahí puede ser un poco más aplicable el caso de Honduras son los convenios colectivos de registración de la seguridad social que en el caso argentino se aplican principalmente para el trabajo rural para el agro porque es lo que pasaba nuevamente a la inspección del trabajo le costaba mucho acceder a a las unidades productivas que son rurales porque están alejadas porque bueno hay que entrar a un campo para ver si hay trabajo registrado o no registrado cómo están funcionando las cosas y por otro lado a los productores agrícolas también les costaba sobre todo si es una producción estacional y muy intensiva en trabajo le costaba pagar las contribuciones a la seguridad social mes a mes porque ¿qué pasa? bueno van a recibir dinero cuando una vez que termina la cosecha y la cobran entonces lo que se hizo fue crear unos mecanismos diálogos sociales que son tripartitos donde participan los trabajadores participa el sector empresarial y los productores y que se desarrollan y también el estado y que se desarrollan a nivel local para cada cultivo para distintos cultivos en particular y lo que se hace es que se reemplaza el pago mensual de las cotizaciones por una tarifa sustitutiva que se paga en el momento que resulta más oportuno para cada uno de los productores cada uno de los convenios se desarrolla con el eslabón de la cadena productiva que resulta como más relevante para hacer el pago de la retención por ejemplo puede ser que sea el comercializador es decir por ejemplo yo tengo tabaco y al momento de comercializar el tabaco la cooperativa que comercializa el tabaco es la que hace el pago de la contribución por los trabajadores de mi campo y acá hay un listado para que vean qué específicos que son estos convenios de registración a la seguridad social hay para el tabaco en el Chaco para lo que es una provincia de Argentina para el vino en Mendoza para la yerba mate en corrientes y misiones es decir son son convenios y acuerdos que se desarrollan a nivel a nivel local bueno el gráfico que ahí les muestro en un costadito es que bueno este sistema está funcionando desde el 2010 que ha sido exitoso porque bueno ha incorporado de manera creciente un montón de productores un montón de trabajadores con el beneficio bueno en diferimiento de pago cosa que resulta hace que sea más fácil para los empleadores y también los trabajadores acceden a una serie de beneficios de los cuales estaban excluidos en el caso de la informalidad las prestaciones previsionales prestaciones médicas la cobertura del riesgo de trabajo entre otras después otra línea esto también ya más rápido es que me corta son los programas esto es desde la línea desde la política de empleo las políticas de empleo orientadas al trabajo independiente tienen en todos los casos un componente de formalización también y esto es política de empleo ya no es política de formalización de no es política de fiscalización o de sanciones sino es la política de desarrollo de pequeños productores bueno tenemos varios programas de estos que son bastante antiguos también van desde el 2004 como el PEI el programa de empleo independiente hay un programa de entramados productivos locales y otro programa de trabajo independiente que estos los gestiona el Ministerio de Trabajo de la Nación bueno manera de conclusiones cuáles son las lecciones aprendidas que para reducir la informalidad necesitamos tener políticas integrales y articuladas que orientadas a mejorar la productividad la calidad del empleo pero también tienen que incluir mejoras en la normativa en los incentivos y en los sistemas de fiscalización el diálogo social es una herramienta muy importante sin ganancias de productividad es muy difícil llevar adelante estrategias exitosas de formalización por lo tanto bueno son como las dos patas en el contexto de la pandemia de después de la pandemia y del avance de la economía digital aparecen muchas oportunidades también para mejorar la formalización a través de nuevos servicios a través de la digitalización que permite facilitar la comercialización y también la transición hacia formas de consumo más y producción con mayor sostenibilidad permiten brindan oportunidades a los productores locales también para vender productos en mercados donde antes no accedían bueno la informalidad empresarial es un aspecto es posiblemente el aspecto menos atendido en la región en comparación con la informalidad laboral hay menos diagnósticos hay menos datos en general para la informalidad empresarial los regímenes simplificados como el monotributo las facturas electrónicas la simplificación registral esos han tenido un impacto muy importante en la formalización del empleo y de los negocios en general pero bueno siempre teniendo en cuenta que la limitante que es una condición posiblemente necesaria pero no suficiente porque necesitamos también tener una mejora en la productividad el gobierno digital también ha tenido un impacto muy importante en la mejora de la formalidad la bancalización también y el desarrollo de sistemas de información resulta central para contar con mejores diagnósticos que permitan diseñar mejores políticas y también monitorearlas y este bueno hasta ahí estamos muchísimas gracias Carlos ahora sí bueno muchísimas gracias Sofía tenemos un par de preguntas mientras pueden llegar otras te hago la primera Sofía José Octavio López Sosa dice que en Honduras el sector social de la economía informal está organizado con una organización bien establecida pregunta si esto es una ventaja o desventaja como país a mí me parece que es una enorme ventaja que el sector social esté organizado porque es decir es más fácil hay interlocutores me parece que es más fácil establecer espacios de diálogo social para encontrar soluciones a los problemas y mejorar la formalización no entiendo si es a eso lo que él está apuntando creo que sí ¿no? bueno puede ser más conflictivo claro puede ser más conflictivo también pero me parece que es una enorme oportunidad para abrir espacios de diálogo exacto yo creo que sí también en todo caso José Octavio podrá poner alguna reacción si no va en este sentido lo que él preguntaba Marlon Alexander Medina comenta que Honduras está en el lugar 106 del índice de competitividad global también da números sobre índices en el GEM en el índice global de creatividad dice que el sistema de transferencia de conocimiento entre la empresa y la universidad como modelo de desarrollo no están orientados a la generación de oportunidades para que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral ¿cómo puedes cómo crees tú que se pueden mejorar estos indicadores en el caso de Honduras? o sea está hablando del índice global de competitividad está hablando del índice de emprendimiento del global monitor y del índice global de creatividad junto con el sistema de transferencia de conocimiento entre universidades y empresas claro es que me parece que está bien que es lo que estábamos diciendo en un principio como que todas estas cuestiones de la fiscalización o cómo facilitamos la formalidad es una condición necesaria pero no es una condición suficiente necesitamos mejorar la competitividad es decir todo el otro grupo de políticas orientadas a mejorar la competitividad mejorar la productividad a propiciar un cambio en la estructura productiva eso es lo que necesitamos para reducir la informalidad si no cambiamos la estructura productiva el resto son como pequeños parches que vamos haciendo pero tiene razón tiene razón el colega con lo que está preguntando bien bien esto apunta también algunos temas que vamos a ver en Tuducigalpa la semana que viene dentro de este marco integral que nosotros vamos a abordar acá si no me equivoco bueno estás satisfecho con tu respuesta José Octavio gracias Sofía gracias José Octavio hay otra intervención de Simón Rauseo que dice que en el marco de las MIPIMES hondureñas se debe evaluar el desafío de la seguridad pública dado que los pequeños emprendimientos como las economías de cercanía no tienen capacidad competitiva por la presión de la delincuencia organizada que forma un entorno poco resiliente a las actividades económicas del país ¿existen esfuerzos articulaciones o políticas en la región que hayan analizado esta perspectiva de la MIPIMES en el ámbito de la seguridad pública? Desconozco bien pido disculpas pero desconozco el tema no he tratado el tema de seguridad lo podemos investigar bien gracias Sofía yo no sé si alguno tiene algún comentario adicional efectivamente yo estaba pensando en algunos lugares más conflictivos de la Argentina para ver si había algún vínculo entre la seguridad pública y el ejercicio de alguna actividad económica y la verdad que no yo tampoco encuentro como responder a esta pregunta que entiendo que debe ser pertinente sobre todo en algunos lugares del territorio hondurelis da la impresión de que perdón da la impresión de que en realidad en la medida en que la actividad económica se desarrolla mejor me parece que la delincuencia también un poco retrocede habría que ver cómo interactúan las dos cosas pero me parece que la delincuencia como que se desarrolla más fuertemente en los lugares donde la pobreza es más elevada hay un comentario con pregunta que yo te quería hacer Sofía no sé si vale la pena un poquito de abordar el tema de las agencias de empleo del Ministerio de Trabajo que han servido en distintas épocas en Argentina para llevar alguna de las políticas de empleo y también de lucha contra la informalidad a los distintos territorios adaptándose también a las realidades territoriales no sé si podés agregar algo de eso Bueno sí las oficinas de empleo el Ministerio de Trabajo en la Argentina es un ministerio muy fuerte a diferencia de lo que pasa en la región es un ministerio muy fuerte muy grande que tiene como una red provincial que también posiblemente sea el ministerio nacional que tenga una mejor llegada a los distintos territorios del país y las oficinas de empleo estas en general articulan con los municipios y con otras instituciones que hay a nivel local y también para desarrollar o para ajustar las políticas a las necesidades locales de la mejor manera posible de hecho lo que suele pasar es que la oficina de empleo tiene financiamiento y lo que hace es contratar a distintas instituciones locales ya sea para brindar los cursos de capacitación en el área de formación profesional como también para brindar los servicios de asistencia técnica en las áreas que tienen que ver con desarrollo de trabajadores independientes o de pequeñas empresas porque todo esto tiene como una parte de financiamiento de ANR de financiamiento para que las empresas compren algún o los emprendedores compren algún bien de capital pero también un componente muy importante de asistencia técnica de capacitación y a veces de acompañamiento también a los emprendedores y también por supuesto hay espacios de diálogo social a nivel local Sí ahora que estaba escuchando lo que decían me vino a la memoria que algunas de las cosas que Sofía contó sobre lo que se ha hecho y se hace en Argentina son parte de un proceso ¿verdad? un proceso largo que lleva muchos años varias décadas inclusive yo recuerdo hace como 20 años que el Ministerio de Trabajo de la Argentina ejecutó un proyecto que se llamaba Área que era un proyecto que vinculaba el tema del empleo con todas sus variantes todos sus subtemas con el tema del desarrollo territorial en ese entonces se radicó en la Argentina Francisco Albuquerque Paco Albuquerque que es un especialista en los temas de desarrollo territorial empleo etcétera y había un convenio en ese entonces con Italia Laboro con el Ministerio de Trabajo italiano y con expertos donde estaba Roberto Di Meglio de OIT donde estaba Francesco Chiodi etcétera y se desarrolló un fuerte trabajo en distintas regiones y territorios del país donde se involucró a la universidad al sistema científico tecnológico a los municipios y se fueron generando experiencias innovadoras con fuerte arraigo territorial cuento este ejemplo que ahora me vino a la memoria porque me parece que es parte también de un enfoque que nosotros vamos a defender y abordar en Tegucigalpa la semana que viene que es esta mirada integral y mirada como proceso en donde gradualmente se van generando aprendizajes que se traducen en capacidades técnicas habilidades profesionales etcétera a nivel de actores y que en el tiempo se van consolidando y van consolidando programas instrumentos y al mismo tiempo generando iniciativas nuevas con una impronta propia digamos yo no sé si hay alguna pregunta alguna alguna intervención más si buenas buenas tardes saludos desde aquí desde Tegucigalpa Instituto de Innovación Tecnológica de la Universidad Pedológica Nacional Francisco Morazán bueno agradecerle a Sofía por la presentación a Carlos también verdad por la moderación pero obviamente sabemos que en la región desde México hasta Chile hasta Tierra del Fuego existe una disparidad en la construcción del mercado laboral y hoy por hoy el reto para las instituciones de educación superior en América Latina es generarle las oportunidades y las condiciones a los chicos que un título universitario una acreditación universitaria medianamente le puede garantizar una inserción en el mediano y corto plazo del mercado laboral actualmente la construcción del mercado laboral y la contracción producto también de la pandemia y de la post pandemia que estamos actualmente de alguna u otra forma establece ciertas restricciones en función de las oportunidades y en ese punto el desafío desde las instituciones de educación superior en la región de alguna u otra forma sumado al tema migratorio que es otro punto trascendental tanto de la migración hacia el norte como la migración hacia el sur en ese punto en función de los polos de desigualdad social que existen en la región obviamente no es lo mismo la economía boliviana la economía argentina y por eso miramos nosotros migrantes en la salada en Buenos Aires vendiendo y tratando de sobrevivir el día a día en Buenos Aires miramos en Sao Pablo chicos del Perú que están queriendo sobrevivir miramos por acá también hondureños en México que no pueden cruzar a la economía más fuerte del norte que es de Estados Unidos en función de la generación de oportunidades y obviamente estamos hablando de un continente en función de las disparidades en el mercado laboral y en función obviamente de problemas que son trascendentales y estructurales es por ello que en el contexto de Latinoamérica hablamos de que el talento posiblemente esté democratizado pero las oportunidades no y ese es un punto muy importante tomar en cuenta cómo está estructurado nuestro mercado laboral en la región de alguna u otra forma hoy por hoy es que estamos con esta tendencia de emprendimiento de innovación de poderle generar estas oportunidades a los jóvenes de poder tener un ingreso medio en el corto plazo o en el mediano plazo para que al fin tenga sentido su construcción en el mediano y corto plazo sobre su vida laboral este es un punto que de alguna u otra forma siempre nos llama la atención y a las instituciones de educación superior cómo establecer esa vinculación con el mercado laboral y la transferencia de conocimiento a través de investigación innovación y desarrollo cómo el sector empresarial que es el sector productivo se vincula con el sector que produce y genera conocimiento para poder establecer ese valor agregado en una cadena de valor dentro de los diferentes sistemas productivos y estructurales a nivel económico en la región es un punto muy importante porque nosotros lo miramos de alguna u otra forma también en los mercados más desarrollados en los mercados laborales más desarrollados como Europa y todo este punto y en ese sentido eran las preguntas que iban por ahí porque me parece muy interesante lo que planteamos pero de alguna u otra forma el reto es inmenso solamente quería hacer esa valoración por supuesto lo tenemos en cuenta es interesante algunas de las cosas que mencionaste yo antes de dar la palabra a Sofía ahora recordé con el caso de La Salada que mencionaste que es una feria digamos de venta de productos que muchas veces son copias no registradas de marcas famosas todos los talleres de confección producen por ahí una camiseta o una zapatilla para Nike y con la misma con el mismo saber hacen una zapatilla o una camiseta un t-shirt equivalente al cual le ponen una marca igual o apócrifa lo que nosotros en Argentina llamamos trucha o sea falsa y ha habido problemas en esa feria porque justamente los puestos en algunos grupos que los comercializan los venden y hay todo un sistema que raya también con la ilegalidad entonces eso podría tocar también este tema de delincuencia que mencionaba otro colega no con niveles tan violentos pero sí violentos en Argentina en lo que es la periferia de la capital en el Gran Buenos Aires o sea esos temas también existen y existen todas estas heterogeneidades en Argentina y otros países de la región antes de darle la palabra a Sofía yo creo que aquí hay un tema que pasa por el vínculo entre todo el sistema de formación y lo que tú llamaste los institutos de educación superior con el mundo del trabajo y la producción por ejemplo en la Argentina todos los sindicatos o los sindicatos en general tienen escuelas de formación de oficios para sus trabajadores y ese es un sistema que está muy federalizado en cada provincia están representados entonces la Unión Obrera Metalúrgica tiene en las principales localidades del país escuelas de formación no siempre esa formación es acorde con la necesidad del mercado de trabajo en un trabajo que hicimos el año hace poco con Sofía me tocó entrevistar a los metalmecánicos de la provincia de Santa Fe y por ejemplo esa es una provincia con una fuerte radicación de maquinaria agrícola la maquinaria agrícola tiene alto componente de metalmecánica y hoy en día debe integrarse con las TIC porque la agricultura inteligente exige que las máquinas tengan sensores que estén conectadas con el satélite etcétera bueno cuando yo entrevisté a la gente del sindicato me decían que ellos no estaban trabajando en eso porque esa era una rama electrónica y que ellos trabajaban en otras cosas y lo que estaban haciendo era como estaban cerca de Rosario estaban trabajando en la reparación de ascensores porque eso era algo que les daba salida laboral entonces a veces existen estas disyuntivas entre pensar a largo plazo en lo que está pasando en grandes sectores de actividad con responder a necesidades urgentes pero que no nos dejan salir de ese círculo y por último yo creo que también en general en una conversación que tuve hace poco con Sara Cabrera que iba a participar también de estos webinars ella me comentaba que en Chile la educación técnica y la educación en lo que se llama la tercera misión es decir los institutos de educación tienen dos misiones básicas que son educar e investigar bueno la tercera misión dicho en forma rápida y porque no me puedo extender sería la vinculación del sistema educativo con el mundo de la producción y me parece que ahí también hay otro ámbito para trabajar no quiero hablar más para no extender Sofía si querés agregar algo o si querés responder Sí bueno muy poquito esto alguien hizo una pregunta acerca de los trabajos del futuro y el cambio tecnológico y da la impresión de que el cambio las nuevas tendencias hacia una economía más ambiental una valorización de las producciones locales de lo orgánico junto con la digitalización ofrecen muchas posibilidades para hacer cosas a nivel de los territorios y evitar estos procesos de migraciones que decía Marlon desde los pueblos pequeños hacia los grandes centros urbanos que terminan en bolsones de informalidad como la salada u otros lugares más como que hay que explorar eso también qué es lo que nos está ofreciendo el cambio tecnológico para evitar estas migraciones para desarrollar procesos de desarrollo en los territorios y evitar las migraciones Bueno yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario sino yo voy a aprovechar que justamente el próximo webinar lo vamos a tener el miércoles dentro de dos días a las 10 horas de Honduras y vamos a tener a Silvina Mochi que nos va a comentar sobre el papel de las micro pequeñas empresas ante los desafíos de la digitalización y la transformación digital a partir de experiencias que ella ha desarrollado en su labor en el Ministerio de Desarrollo Productivo y también en su paso por en el Ministerio de Ciencia y Tecnología eso lo vamos a ver dentro de dos días y bueno antes de entrar en los temas de Industria 4.0 y Transformación Digital es muy importante sobre todo en economías en transición y pequeñas afrontar los desafíos más básicos de la digitalización ¿no es cierto? Mucho de eso pasa por la integración a los circuitos de comercio electrónico y cosas como muy elementales y que han irrumpido yo no sé si está bien dicho con la pandemia y con el mundo virtual al cual ahora estamos mucho más familiarizados ¿algo más? si no Carlos me dice que no entonces nos despedimos les agradecemos por las preguntas por los comentarios por las intervenciones y los esperamos el miércoles para este tema de transformación digital y digitalización en las pymes y a los que a los hondureños los esperamos en Tegucigalpa el lunes próximo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y Carlos